Sin clases y sin grito por causa de las balas. Yunes impugnarán la expulsión del PAN. PESO se recupera, inicia resistencia a antirreforma. Primera caminata espacial privada. Estas son las noticias nacionales e internacionales. Nacionales. Sin clases y sin grito por causa de las balas. Por cuarto día consecutivo, autoridades educativas suspendieron las clases en Culiacán por causa de los enfrentamientos registrados entre organizaciones criminales antagónicas. El gobierno de Sinaloa anunció la suspensión del grito de independencia. El gobernador Rubén Rocha tuvo que emitir un mensaje a la población, aconsejando que se cuiden. Por ello, quiero anunciar que hemos resuelto que el festejo del grito del 15 de septiembre va a ser suspendido. No habrá festejo alguno, ni público, ni privado. Yunes impugnarán la expulsión del PAN. El Partido Acción Nacional canceló el festejo por sus 85 años de fundación en medio de la expulsión de Miguel Ángel Yunes, padre e hijo. Los dos veracruzanos reaccionaron a la decisión de la Comisión Permanente Blanquiazul, asegurando que van a dar la lucha por la libertad parlamentaria. Gerardo Fernández Oroña dice que serán solidarios con los yunes. Es que somos totalmente solidarios, o sea que no vamos a aceptar su apoyo en un momento tan importante de definición de un tema relevantísimo como era la votación de la reforma al Poder Judicial y no vamos a después echarlo a los leones. Eso no lo vamos a hacer, o sea, eso sería una cobardía de nuestra parte. Hemos tomado la decisión de defendernos de ese proceso injusto. Somos militares del PAN desde hace 20 años, pero nos vamos a defender no nada más para permanecer en el PAN, sino vamos a dar una lucha por la libertad y por el respeto a la Constitución y a los derechos humanos. PESO se recupera, inicia resistencia a antirreforma. Luego de una semana de caídas, el peso cotizaba a 19.55 unidades, una recuperación de 1,3% con respecto al día anterior, y cuando ya es un hecho que se rebasaron los 17 congresos requeridos para validar la reforma al Poder Judicial, aprobada por las Cámaras Federales. En Ciudad de México, manifestantes cercaron el Congreso local y diputados opositores tomaron la tribuna. La Suprema Corte anuncia fin del paro. Pues yo siempre he considerado que al ser la justicia un derecho fundamental, pues debemos estar al servicio de las personas que están solicitando justicia y que sus expedientes puedan continuar los trámites respectivos. Ese ha sido mi punto de vista. Y ya los señores jueces, señoras juezas, magistradas, magistrados, y el Consejo tomen la determinación que les toca de acuerdo a sus facultades. Internacional Primera Caminata Espacial Privada Una tripulación realizó la primera caminata comercial en el espacio. La NASA calificó el hito como un gran paso en la era espacial. El multimillonario Jared Eistatman y el ingeniero Sarah Gillis fueron los que escribieron esta nueva página en la historia al salir de la cápsula Dragón de Space X para realizar el paseo. Viral La subestación de potencia de la Comisión Federal de Electricidad se incendió ayer por una sobrecarga de consumo, levantando una columna de humo visible desde varios puntos de la capital tabasqueña, en Villahermosa, estado de Tabasco, donde más de 30 colonias se quedaron sin el servicio de energía eléctrica durante 12 horas. Agradecemos la preferencia al programa Otro Día. Los invitamos a seguir las redes sociales de Sintexto. Para mantenerse al tanto de más información, puede consultar nuestro sitio web www.sintexto.com Nos vemos mañana con más noticias. Muy buena tarde.